¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Decíle! ¡Ave, canta! Espesura de los montes, canto del ave salvaje Mensajes de amor y tiempo, en el árbol y el plumaje ¡Ave, cómo canta vos! ¡Arriba! ¡Despierta ya mujer! ¡Bien! ¡Ave, de nuevo! ¡Despierta ya mujer! ¡No, pero arriba tiene que ser! ¡Vamos de nuevo! ¡Despierta ya mujer! A ver, ¿cómo le silbo a papá? ¡Canto amante quemado! ¡Vamos a silbar! ¡Vamos! Espesura de los montes ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Espesura de los montes, canto del ave salvaje Mensajes de amor y tiempo, en el árbol y el plumaje ¡Vos tienes que ir silbando! ¡Vamos! A ver, ¿cómo silba? No, no digas culiao porque hicimos las palabras A ver, ¿cómo dice? ¡Hola! ¡Hola viejo! ¡Hola viejo! ¡Hola viejo! ¡Eh viejo! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Ven! Espesura de los montes, canto del ave salvaje ¡Vamos a ir a la peña! ¡Sí, vamos a ir a la peña! ¡Vamos a la chacadera! ¡Vamos a ir a la peña! ¡Vamos a ir a la peña! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir a la peña! ¡Vamos a ir a la peña! ¡Vamos a ir a la peña! Si el corazón de chila lo tapas yo en la tierra dura Cávame y vas a encontrarme Botish, kakish, kinduzi Oh, silba, eh, silba, eh Fuerte, fuerte No, eso es mala palabra Hola, decílele a los chicos Hola Gabriel Oscar Hola, decílele Hola Hola ¿Estás contenta vos, que nos va a casita? Dale un beso, papi Dale un beso Vamos Despierta ya mujer Vamos de nuevo Más arriba Despierta ya mujer Despierta ya mujer En Más arriba Ahí está Esto me lo regalaba un compadre Y bueno, ahora lo tengo aquí Y ahí otra esta es su nueva casa, mira Todas las mañanas le estaba haciendo Pero ahora no va a querer ir ¿Va a ir a tu casita? Anda No quiere saber nada No quiere saber nada Ese quiere estar conmigo ¿Ve? No me va Muy buena voz del guitarrista Acompaña Bien, dice Gracias A ver ¿Cómo te ríe? A ver ¿Qué más? ¡Eh, chango! Decile ¡Eh, chango! ¡Chango! ¡Hola, Paco! Hola, Decile ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar Vamos a silbar Silbar, dale Ya no sé Silbarlo otra vez Para sacarle tus mieles al árbol Lo golpean tanto A mí me golpean las penas Y será por eso que canto Soy tu amante trovador A ver Vamos de nuevo Soy tu amante trovador Que al fin se enamoró ¿Ese te gusta, Bo? Soy despierta ya mujer Te estaba saliendo el despierta, ¿no? A ver Despierta 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 Ya mujer No, ese no Vamos Soy tu amante trovador Que al fin se enamoró Buscando la felicidad Y de pronto no premié Tengo que hacerle la misma voz de él No, no, sino el tono arriba Como para que él Ella quiera cantar A ver Bueno, para el primer día Está bien, ¿no? Sí, recién hoy en la mañana Le he traído Soy el cordobés Amigazo Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo dice? Escucha Vamos a ir a Córdoba Vamos a ir a Córdoba Vamos a ir a Córdoba a cantar Vamos a ir a la peña ¿Sí? Bueno, ahora anda a tu casita ¿Vaí a tu casa? A tu casa Despierta 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 que me hace tanto bien y sueño, que entre tu grasa y tu boca me digas te quiero. Siento mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes sentir muerto de frío. Bueno, vamos a comer. Este video era porque estoy re contento porque estoy con este lorito. Ve que es mansito, pero viene otro y le quiere comer los dedos. Así que, un besito a todo, decirle chau 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 chau. Decirle a ver. Vamos a cantar. Ay amor, nirito, pronto tienes que volver a mí. Dale un beso, papá. Dale un beso. Vení, dale un beso. ¿Qué te pasa? Decirle a ver. ¿Y dónde anda Pompón? Llamalo. Llamalo. Cuchu, 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 cuchu. ¿Cómo le hace Boshan de la hora? Ujá, ujá. 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 Y ha estado. Estaba en una jaula, pero no me gusta. No me gusta tenerla en una jaula. ¿Eh? Así que, ahora va a ser un tema para... Para bajarla. Poné la manito. Poné la patita. ¿Eh? ¿Qué? A ver, déjeme el oído. ¡No, no, no! Poné, poné la patita. Poné la patita. Es un tema porque se sube, después no quiere bajar más. Poné la patita. ¿Ah? ¡Vamá! 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 Que hermosa lo que voy a aprender y lo que va a aprender ese. Mira. Bueno, mandarle un besito a todos. ¡Chau! Decile. ¿Qué? ¡Chau! A ver si lo alunito y decirle, ¡Chau! 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 Pero vos recién cantabas fuerte. Por esas calles del amor llegaste en mí. ¡Chau! 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 ¿Cómo canta Belvio? ¿Cómo canta Belvio? ¿Cómo canta Belvio? ¿Cómo canta Belvio? ¡Chau! 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 ¡Chau!